Buenas noches. Bueno, estamos aquí esta noche reunidos con la Junta Directiva de la Hermandad y Cofradías de Semana Santa, el Santísimo Alcalde del Ayuntamiento de Barán, la Corporación y los concejales. Y bueno, vamos a presentar los actos de Semana Santa. En primer lugar, antes de empezar, dar las gracias a los medios de comunicación por vuestra asistencia, para que podamos llevar a cabo este evento y decirle a todo el mundo, antes de empezar, que por favor que participe y que vaya a todos los actos. Y por mi parte, vamos a empezar. Bueno, como sabéis ya, este sábado 5 de marzo tenemos la presentación del cártel de Semana Santa y nombramos al Nazareno de Honor en el Teatro Cervantes. El evento se hará a las 21.30, se abrirán las puertas a las 20.30, a las 8.30. Y bueno, deciros que tiene que ser mediante invitación, pues por el tema del protocolo, como sabéis todos, del COVID. No se guardarán las invitaciones, las podéis recoger en la tienda de Yoigo y solo se pueden recoger dos invitaciones por persona. Por lo mismo, por el tema del COVID, vamos a evitar que mucha gente coja muchas entradas, que luego no sabemos si vamos a ir o no vamos a ir. Posteriormente, el sábado 12 de marzo, en el Teatro Cervantes también, a las 8 de la tarde, tenemos un concierto acústico con un cantautor llamado Aver Romano, de Sevilla, que va a actuar junto con Sergio Ferrete y Miriam Ferrete y la agrupación musical de…, perdón, la banda de tambor y cornetas del Ezeomo. Donde este compositor, bueno, junto con Sergio, han compuesto unas marchas exclusivamente para aquí, para el pueblo de Abaná y para las hermandades. Y aparte, le ha puesto letras a la marcha que compuso nuestro compositor del pueblo, Jesús Hielo, para la marcha de Nazaret, le han puesto letras. Que lo van a presentar exclusivamente para acá y quieren grabar el disco para presentarlo luego en las plataformas. El lunes 15 de marzo, pues aquí en el Salón de Tronos, vamos a hacer el programa…, bueno, se va a hacer la hora cofrade en la cadena SER con Encarnat de la Vera. Empezaremos a las 5 de la tarde, pues hasta que termine, ya nos dirán todo lo que necesitamos. El mismo viernes 18, a las 21.30, en el Salón de Tronos, se va a hacer una conferencia por nuestro secretario, por Álvaro, llamada y salieron las procesiones. Esto lo haremos aquí en el Salón de Tronos. Como veis, está muy bien decorado y se mantendrá todo. El sábado 19 de marzo, como ya se presentó, la hermandad de la Verónica va a hacer un concierto de bandas de tambores y cornetas, un concierto nacional, por los 60 años de su hermandad, de su banda de tambores y cornetas. El 20 de marzo, a las 12.30, la agrupación musical Santa Cecilia, en el Teatro Cervantes, hará un concierto «Abarán vive su Semana Santa». El domingo 27 de marzo, a las 19.00, inauguraremos la hermandad de la Verónica, inaugurará una exposición fotográfica «60 años de la leva», donde habrán imágenes de todos los años desde que empezó a desfilar en el año 62, y habrá una mesa redonda con miembros de las distintas épocas de la banda. Del 31 de marzo al 8 de abril, habrá un novenario de la Virgen de los Dolores, en la parroquia de San Pablo. El sábado 2 de abril, a las 19.30, la misa de los cofrades y los difundos y la bendición del paño de la Verónica en la iglesia de San Juan Bautista. El domingo 3 de abril, la petición de Calles y el pregón en la ermita, a cargo de don Juan Carlos Molina Carrillo. Por la tarde, el mismo domingo 3 de abril, se hará la bendición del nuevo trono del Eceomo y el traslado del Eceomo desde la iglesia de la ermita al Salón de Tronos. El miércoles 6 de abril, a las 21.30, el traslado del Cristo del Silencio desde la ermita al salón de…, bueno, ahí abajo al parque, al supermercado del Valle Verde. Viernes 8 de abril, se hará la Soledad de la Virgen de los Dolores, a las 7.30 en la parroquia de San Pablo. De forma previa, ahora mismo se cantarán los dolores por don David Templado y, posteriormente, se hará, a partir de las 21.30, el rezo de Vía de Cruces con el traslado de nuestro padre Jesús Nazareno. El sábado 9 de abril, a las 6 de la tarde, será la tamborada en la ermita, la tamborada de banda y tambores de cornetas del pueblo, donde se entregarán los premios del Centamen de Poesía, Redacción y Dibujo para la etapa de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Y a las 8.30 será la tamborada popular. La tamborada popular. Y ya, bueno, pues, a partir de domingo 10, domingo 10 de Ramos, pues las procesiones en la hora de costumbre. Deciros que este año las procesiones de martes santo, miércoles santo y viernes santo empezarán todas a las 9 de la noche. La hemos adelantado un poco para ver si pueden terminar un poco más temprano. Y, bueno, los horarios de las misas, como siempre, también serán a la hora de costumbre. Y, en un principio, pues yo creo que si no se me ha ido ningún acto más, son todos los actos que tenemos programados hasta el momento. Creo que van bastantes actos. El 11 de marzo la samaritana tendrá una charla aquí en el edificio CIMA, donde presentará, donde nos hablarán un poco sobre el tema de la pasión y el diseño del cartera anunciador de Semana Santa, que, como sabéis, este año le toca a la samaritana, donde se representa la Santa Cena. Y, bueno, yo de momento creo que ya no tengo nada más. Simplemente agradecerles al señor alcalde y a los concejales, tanto de tradiciones como de cultura como de juventud, la apuesta que ha hecho este año por la Semana Santa, como todos los años, el apoyo que nos están dando y darles las gracias por su existencia en este acto y le paso la palabra a ellos. Bueno, también queremos, si os parece, a los compañeros Jaime, Felipe, la compañera Isabel, también dentro del área de juventud y de festejos, el compañero Ignacio, que esta mañana tiene una reunión con integrantes de la Junta de Hermandades para velar por la seguridad también en las procesiones. Sabemos que nunca ha sucedido nada, pero tenemos que estar prevenidos para cualquier tipo de imprevisto que pueda suceder. Tenemos procesiones tan emblemáticas como la procesión del encuentro. En la Plaza Vieja es un espacio muy limitado, pero realmente es donde gana mayor esplendor. Y tenemos muy claro que este año tenemos que trabajar en ese plan de contingencia que se ha tenido en cuenta por muy buena iniciativa de la Junta de Directiva, de la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias de Barán, precisamente para colaborar y que transcurra todo de la mejor forma posible. Mire, yo quería simplemente trasladaros nuestro total apoyo, agradecimiento al mismo tiempo por el gran trabajo que habéis hecho. Se puede ver en esta programación completísima, donde no solamente hay actos, actividades culturales, por supuesto las actividades religiosas. Me gustaría, en nombre de la Corporación Municipal, del Gobierno local y de todo el Ayuntamiento, pedir toda la colaboración al pueblo de Barán. Venimos de momentos muy difíciles. Llevamos dos años sin celebrar la Semana Santa, que es una de nuestras fiestas más representativas también, por lo que tiene de volver a reencontrarnos con la normalidad. Y son unos días perfectos para todo ello, para que haya buena sintonía, que las personas más jóvenes puedan respetar también el descanso de los mayores. En definitiva, que tenemos ante nosotros unos días muy importantes, unos días en los que volver a mostrar toda la fortaleza que tiene nuestro pueblo. Y también me gustaría pedir la colaboración de las personas que integran las hermandades, es decir, aquellas personas que llevan un paso sobre sus hombros, hombres y mujeres de Barán, porque sin ellos y sin ellas no sería posible distribuir y pasear esas imágenes, esos santos, para que la gente que profesa la fe católica, la fe cristiana, pueda emocionarse con ellos y pueda disfrutar de la Semana Santa. Sabemos, los que hemos estado en esas tesituras, lo difícil es hacer una procesión sin relevo. Se pasa muy mal y este es el año para demostrar que la Semana Santa de Barán está viva. Esta Junta Directiva yo creo que está haciendo un trabajo increíble en muy poco tiempo. Tenemos que, entre todos y todas, sacar adelante esta Semana Santa, porque es un momento muy importante. Estamos entrando en la nueva normalidad y es el momento preciso para poder demostrar que somos capaces de sacar adelante esta Semana Santa, entre todos juntos. De nuevo, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo, tanto compañeros de cultura, tradiciones, juventud, festejos, seguridad ciudadana. En definitiva, toda la corporación estamos a vuestra completa disposición. Y animar al pueblo de Barán, en primer lugar, el sábado que viene, el 5 de marzo, que disfrutemos con esa presentación del cartel y el acto de nombramiento de Nazareno de honor que tendremos en el Teatro Cervantes, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Y me gustaría hacer una pregunta. Hoy conocíamos definitivamente el plan de contingencia que ha mandado el dipado, no sé si ya ha llegado ya, del coordinador del COVID, de la biófisis. Y me gustaría que sea, es una valoración, ¿no? Porque hoy se han confirmado varias cosas, varios aspectos, sobre todo el tema de la mascarilla de F2 en los anderos, el test de antígenos 24 horas, el de las bandas que se lo dan antes de proceder. ¿Cómo valora la Junta de Armandales esas medidas protocolarias que os va a mandar la Junta de Armandales? ¿O cómo se van a plantear las medidas? Pues, eso es una pregunta que nosotros mismos nos estamos haciendo. Lo del test de antígenos nosotros ya lo teníamos valorado y tenemos visto para la compra conjunta, conjunto con todas las hermandades, para hacerlo. El tema de mascarillas lo tenemos claro que tanto anderos como nazarenos, como parte de músicos, cuando no estén tocando sobre todo los instrumentos de viento, tenemos que llevarlo por seguridad nuestra y por seguridad de la gente que no esté llevando. Pero el tema del test de antígenos, el hacerlo en casa, en un principio tenemos que confiar en que todos nuestros hermanos, hermanos, todos los cofrades, todos los que participen, que voluntariamente se lo hagan, creo que es el momento de dar el ruido de pecho y decir, bueno, aquí estamos, nuestros test de antígenos están hechos, se les pedirá a cada uno su test para ver que verdaderamente lo han hecho. Y es que no podemos hacer otra cosa. El tema de la mascarilla FP2, pues bueno, en cuanto al tema de anderos, lo vi un poco, no sé, lo vi un poco complicado aquí, sobre todo en el pueblo, tenemos muchas cuestas, nos falta el aire, vamos, como bien dice Jesús, que vamos justo de relevo y hay veces que no llegamos y encima si nos quitamos un poco de aire nos va a costar mucho trabajo. Pero bueno, es lo que hay, tenemos que intentar adaptarnos de la mejor manera posible y bueno, es como estábamos hablando con el tema de contingencias, pues el tema de domingo de resurrección, donde nosotros hacemos la procesión es un sitio, un recinto muy pequeño, donde tenemos que entrar muchísima gente y bueno, ahí estamos viendo cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos llevar de la mejor manera posible, pero tenemos que acatar las normas que nos pongan. De todas maneras, también es cierto que falta un mes para un poco más de un mes y todas las normas, hoy te dicen una, mañana las van cambiando, tendremos que adaptarnos a los momentos y lo que nos manden los momentos, porque ahora mismo lo estamos preparando todos y tampoco sabemos si domingo de Ramos van a decir, oye, se suspenden todas las procesiones, porque ha subido, oye, se quitan todas las medidas. En otros países con muchos más casos y con mucha más incidencia aquí en España se han suprimido todas las medidas. Se está estudiando incluso que los que dan positivo no tengan que hacer cuarentena. Entonces, que ahora mismo estamos tomando todas las medidas, viendo todas las medidas, intentando y para intentar regirnos a ello lo mejor posible, pero esperando a ver cómo van avanzando los días. No podemos… Una de las cosas que además han hecho mucho hincapié en el tema de vitalescal y empresas, yo decía, pues, en la verdad la orografía de la empresa creo que no pega, ¿no? Es que hay unas medidas algo protocolarias que a lo mejor si el señor no entiende de la semana tanta o de dónde se hace, pues, pues, hay que ir así. Claro, pero, pero, claro, calle estrechas, pues, sí, si nos vamos y lo hacemos de la iglesia de San Pablo, perdón, de San Juan al Salón de Tronos, son las calles anchas, pero si nosotros no regimos a nuestros recorridos, pues, es lo que tenemos. Es que lo que tenemos que intentar, pues, sí es cierto que se puede valorar en vez de ir en fila de A4 y en fila de A2, con lo cual tomamos más distancia, pero los tronos tienen la anchura que tienen. ¿El tema de la gente para ver las procesiones? ¿Se ha visto cómo se va a realizar, o sea, esta región, la realidad de los tronos, sentados, de pie? Pues, en un principio, como toda la vida, se va a intentar que se tengan las distancias, pero es que aquí somos nosotros mismos los que nos tenemos que ir. Es como el tema del sábado en el Teatro Cervantes, pues, sí, se supone que tenemos que separar todas las filas, pero también es cierto que si yo voy con mi familia y somos cuatro, pues, no tenemos que separar las cuatro filas, tenemos que separarnos los otros. Entonces, tendremos que confiar que cada uno tome sus medidas, aguante sus medidas y que nosotros intentaremos coordinarlo lo mejor posible, sobre todo en los días de mucha aglomeración, como puede ser la tamborada popular, donde podemos salir mucha gente, la tamborada en la ermita, domingo de resurrección, las salidas en la iglesia, en San Pablo, en San Juan, en la ermita, pero es que ahora mismo tampoco podemos hacer otra cosa, simplemente adaptarnos. Un segundo. Buenas noches, nazarenos y nazarenas. A la pregunta de don José Cano, a esta junta directiva, si acaso la historia nos ha enseñado los últimos 150 años que Avarán se encuentra preparada para que, con ilusión y, sobre todo, tesón y esfuerzo, vencer aquellas pandemias que nos flagelan, que nos traicionan, que muchas veces nos bajan de la cruz, casi desgastados, pero que, sin embargo, lejos de habernos quedado dormidos en el huerto de los olivos, que era el tema del último cartel, en los últimos 140 años de historia, Avarán ha vencido el cólera de finales del siglo XIX. Superó la tuberculosis de los años 20, sin contar con los últimos restos de la gripe española. Actualmente estamos ante una situación coronavírica que, si bien ha intentado o intenta apartarnos de la manifestación más íntima de nuestras tradiciones, se ha encontrado que sabemos más que nunca sobre algunas epidemias, sabemos de medicina preventiva, sabemos que la mayor parte de nuestros cofrades tienen la pauta completa de la vacunación, sabemos que la mascarilla no solo protege, sino que, además, puede prevenir y hacernos disfrutar de una tradición que, año tras año, va creciendo al ritmo de una población. Como hemos dicho, esta junta directiva, en poco tiempo hemos tenido que aprender a funcionar desde cero, hemos tenido que aprender sobre protocolos sanitarios, protocolos organizativos, establecer elementos organizativos con instituciones. Desde luego, el señor obispo no ha dado su venia para sacar las procesiones a la calle y las autoridades civiles intentarán en cada momento introducir una serie de recomendaciones que esta junta completamente va a implementar, cuidar y respetar. En este sentido, lejos de un sentido de alarmismo, intentamos, respondiendo a tu pregunta, don José Cano, que el pueblo de Abrán salga a la calle con las medidas de seguridad. Si los niños han estado yendo a los colegios, si los trabajadores han estado trabajando y si actualmente tenemos una procesión que se vive desde el corazón entre las calles, una procesión construida a la medida exacta del sentimiento de un pueblo, invitamos a todo el pueblo a que, con cautela, pero sobre todo con orgullo de ser avaraneros, que salgan a la calle para volver a enmarcar en lo más alto del pueblo de Abrán, aquel eslogan que en el año 1992, quien fuera nuestro ilustre avaranero, don Pedro Morente, nos delitara con ese eslogan de que Abrán vuelve a vivir en su Semana Santa. Y es que en este año 2022, dejo de quedarnos dormidos en el huerto de los Olivos, en este caso, frente a un cartel de la cena, Abrán va a volver a vivir su Semana Santa. Bueno, me gustaría terminar. Os he dado las gracias a vosotros, al alcalde, a los concejales, a todos los que existís aquí, a los medios de comunicación, pero no me puedo olvidar una persona que muchas veces está en la sombra, que desde que nosotros empezamos a trabajar con el ayuntamiento, la tenemos día a día llamándonos, que es clara la secretaria, que está día a día llamándonos y la tenemos a las 24 horas todos los días. Entonces, tampoco me he podido olvidar de darle las gracias a ellos. Y ya, pues, como nuestro slogan dice, Abarán vive su Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!